Fundado en 1917, el Estado Libre y Soberano de Nayarit, cuyo nombre significa Hijo de Dios que está en el cielo y en el sol, está ubicado en el oeste del país. Hacia el norte de la costa de la Riviera Nayarit se encuentra la ciudad colonial de San Blas, cuyo fuerte, San Basilio, del siglo XVI, protegió alguna vez al área de piratas. Al sur están las playas de la bahía de Matanchén, aptas para el surf. Mientras, al norte, la isla Mezcaltitlán es considerada la cuna de la civilización azteca. Posee también las Islas Marías, de las cuales ya relatamos sus más famosas historias en un vídeo anterior, que te invito a ver si no lo has hecho, dejando el link acá en la tarjeta y en la descripción. Un lugar pleno de pueblos tradicionales, entre huicholes, coras, tepehuanos y mexicaneros. Escenario de importantes acontecimientos de la historia de México, te invito a esta ocasión a conocerlo a través de sus más sonadas leyendas, las cuales, como siempre, espero sean de tu agrado. La leyenda de los colgados. La siguiente leyenda data de 1841 y ocurrió en Buenavista, Nayarit. José María Castaños era un empresario de origen español, que compró un terreno y edificó en él mismo una gran fábrica de textiles, idéntica a una que había visitado en Bélgica. Ahí contrató a muchos obreros humildes de sus alrededores, a los que explotaba sin compasión. Lamentablemente, en aquella época los trabajadores no gozaban de ningún derecho, por lo cual sus patrones les pagaban una miseria a cambio de horas de trabajo extenuante. Un día, cansados de tanta miseria, los hombres organizaron una huelga y se rebelaron contra don Chema, pero él, teniendo las autoridades de su lado y muchísima influencia, pudo hacer que arrestaran a los líderes de la revuelta, quienes fueron torturados de la manera más vil. Después los ejecutaron, colgándolos enfrente de la fábrica. Cuando sus compañeros vieron sus cuerpos inertes, se llenaron de terror. El lugar siguió funcionando como de costumbre, habría de pasar mucho tiempo antes de que las cosas cambiaran para los obreros. Hasta hoy en día, se cuenta que quien visita la fábrica de noche, puede escuchar los gritos, el llanto y el sufrimiento de aquellas personas masacradas, e incluso ver las sombras de sus cuerpos colgados de los árboles. El padre decapitado. Existe una iglesia en la plaza de Santiago Apóstol, dentro del municipio Nayarita de Ixtlán del Río, que se cuenta de en ella se aparece un sacerdote sin cabeza. Nadie sabe quién era o por qué la perdió, pero todos están seguros de su existencia gracias a una escalofriante leyenda. Un señor de nombre Elías y otro conocido como el doctor Coronado, eran muy asiduos a cantar con el coro del templo. Cierta noche, al terminar un ensayo, se quedaron hablando sobre la leyenda del padre decapitado, burlándose de aquellos que creían en tales patrañas. Las bromas subieron de tono, cuando se les ocurrió subirse el cuello de sus abrigos, de tal manera que éste les ocultara las cabezas, para salir a asustar a las personas que pasaran frente al lugar. Muy divertidos y despreocupados, repitieron esto varias ocasiones, hasta que una noche, los espantados fueron ellos. Terminando su broma, estaban por irse de allí, cuando escucharon pasos en la capilla. Al voltear, se quedaron helados, nada más ver cómo la figura de un sacerdote, vestido con ropas antiguas, se acercaba lentamente a ellos. Por el impacto y la oscuridad, se quedaron atónitos, petrificados, cuando poco a poco, al hacerse más clara aquella figura, se dieron cuenta que no tenía cabeza. Esa noche, corrieron a sus casas en medio de rezos, pálidos y despavoridos, y jamás se atrevieron a molestar de nuevo a nadie, con sus bromas de mal gusto. La Capilla del Mar En la bahía de Banderas, se encuentra el típico ejido de Jarretaderas, donde sus habitantes cuentan una aterradora historia. Tiempo atrás, familias enteras solían acudir a las orillas del río Ameca, para trabajar en los chilares que ahí crecían. Siempre volvían a sus casas apenas el sol comenzaba a ocultarse, sabiendo que era hora de irse por las campanillas que sonaban a lo largo del riachuelo. Cierto día, un hombre se quedó hasta tarde recogiendo sus herramientas, cuando vio algo muy extraño a lo lejos. Se trataba de una figura cubierta por una sábana blanca, que se dirigía a toda velocidad hacia el mar. Al fijar bien la mirada, se dio cuenta que esta no tenía pies. Aterrorizado, el sujeto huyó, y contó a los demás lo que había visto. La noche siguiente, tres de los lugareños más valientes, se pusieron de acuerdo para montar guardia, y averiguar lo que estaba pasando. Pero esta vez, al estar vigilando, notaron como un grupo de personas cubiertas con sábanas blancas y sin pies, se iba flotando hacia el mar, tal y como su amigo les había dicho. Uno de ellos, muy consternado, decidió regresar apresurado a su casa con su familia. Pero los otros dos, como hipnotizados, salieron corriendo, tratando de seguir a aquellas figuras entre las penumbras de la noche. A la mañana siguiente, estos fueron encontrados en la playa, muertos, con sendas expresiones de horror en sus rostros. No se sabría la verdad sino hasta días después. Resulta que en aquel sitio solía haber una capilla de frailes, la cual había sido destruida por un maremoto. Las figuras de blanco no eran otras que las de aquellos hombres, muertos mientras intentaban salvar su templo. Desde ese día, los pobladores decidieron regar agua bendita frente al mar y rezar por su eterno descanso todos los días. Aún así, se dice que si eres lo suficientemente valiente para quedarte en ese lugar toda la noche, aún los puedes ver bajo tu propio riesgo. Claudia la desdichada. En la capital de Nayarit vivía un hombre que acababa de separarse de su esposa, con su pequeña hija Claudia. A pesar de haberse quedado solos, los dos vivían felices y muy tranquilos, sin sospechar que un desafortunado accidente alteraría su existencia. Sucedió que Claudia estaba cruzando la calle cuando fue atropellada por un camión. El impacto del accidente fue tan terrible que por desgracia falleció. Su padre, desconsolado, arregló los trámites del entierro y aunque con mucha tristeza se dispuso a seguir su vida. Pero fue aquí cuando empezó todo lo extraño. Constantemente escuchaba ruidos en el jardín trasero, pero cuando se asomaba no veía a nadie. Después empezó a oír como alguien subía y bajaba las escaleras, asemejándose mucho al sonido que hacía su hija cuando estaba en vida, dentro de aquella casa. Las cosas se perdían o cambiaban de lugar. Las puertas se cerraban y se abrían por sí solas, como si Claudia jamás se hubiera ido realmente de aquella casa. Las cosas llegaron a tal extremo que el padre estaba a punto de volverse loco. Cansado de estos fenómenos inexplicables, buscó su vieja cámara y tomó fotos en el jardín, en las escaleras y en todos los rincones de la casa. Más un escalofrío de terror lo recorrió de pies a cabeza al revelarlas y darse cuenta de que en todas aparecía Claudia, aunque se veía muy distinta. Su piel estaba pálida y su mirada, con prominentes ojeras, lucía cansada y atormentada. Eso fue más de lo que pudo soportar. Días después empacó sus cosas y puso la casa en venta, aunque antes de mudarse mandó a hacer una misa para pedir por el descanso de su pequeña. De nada sirvió, puesto que los inquilinos siempre terminaban marchándose, asegurando que veían la figura de una niña rondando por toda la casa, haciendo ruidos e incluso llorando amargamente. Se cree que Claudia sigue penando en ese sitio que alguna vez fue su dulce hogar. La cueva del Cerro de San Juan. Hace mucho tiempo, un campesino vivía en las cercanías del Cerro de San Juan. Él trabajaba criando ganado y cierto día una de sus vacas se le perdió. Al ir a buscarla, el hombre se adentró en una cueva del Cerro y se sorprendió al ver que al final había un pueblo muy lindo con una iglesia preciosa. Al acercarse a esta última, se dio cuenta que allí crecía un gran árbol de naranjas. Decidió cortar algunas para dárselas a su esposa. Al regresar por donde había venido, sin embargo, se quedó perplejo al notar que todo era muy distinto. Había casas que no estaban allí antes y las que sí estaban algo deterioradas. Confundido, se acercó a su casa y se sorprendió al ver a su esposa que le abría la puerta. Había envejecido varios años. Su rostro, al verlo, fue de auténtico terror. Entre lágrimas le confesó que todos en el pueblo lo creían muerto, pues un día había desaparecido sin avisar a nadie y ya habían pasado 25 años desde aquella vez. Asustado, el hombre le dijo que solo se había ido un momento para buscar a su vaca y que había recogido naranjas para ella. Al sacarlas de su morral, los dos se quedaron sin habla, ya que éstas estaban convertidas en oro puro. Cuenta la leyenda que cada 24 de junio pasa algo extraordinario en el Cerro de San Juan. Al final de aquella cueva se abre una puerta encantada, detrás de la que todo aquel que entra se queda encerrado por un cuarto de siglo. La Cruz de Zacate. Hace muchos años, en uno de los muchos cerros de Tepic, fue encontrada una misteriosa Cruz de Zacate. Esta fue descubierta por un joven llamado Carlos, quien se la pasaba arreando a sus mulas al aire libre. Todo comenzó cuando el joven se percató del extraño comportamiento de sus animales, ya que a mitad de camino se detenían y se asustaban. Era como si las mulas percibieran una extraña energía en aquel lugar. Carlos decidió revisar qué era lo que tanto asustaba a sus mulas. Lo que encontró lo dejó tan sorprendido que se asustó al igual que sus animales. No esperaba encontrar la figura de una cruz formada con Zacate, y más porque ésta se movía de lado a lado, a pesar de que no había viento en ese momento. Esto llevó a Carlos a correr hacia el pueblo para informarle a todos lo que había visto. Algunas personas creyeron que todo se trataba de algo maligno, ya que asustaba a todos los animales. Otros pensaban que era una señal divina, ya que consideraban a las mulas como animales del demonio. Todos pensaban que cuando el sol llegara a tapar la cruz, sus ramas se caerían y perderían su forma. Pero para sorpresa de todos, esto no fue así. Pasó el invierno y la temporada de calor, y el Zacate seguía verde. Solo una vez se mandó a destruir esta cruz, y fue durante una batalla cuando el coronel Antonio Rojas lo ordenó. Pero aún así, milagrosamente, la cruz volvió a brotar. Actualmente la cruz de Zacate es visitada por miles de personas, quienes aseguran que tiene poderes especiales. Lo más impresionante de esta cruz es que se ha mantenido en el mejor estado desde aquel entonces que el joven Carlos la encontró. La Niña de Piedra. El Panteón Hidalgo, el más antiguo de Tepic, fue construido entre 1836 y 1845. Alberga restos de personajes históricos y de importancia para el estado y el país, pero también preserva leyendas como la de la Niña de Piedra. Según la historia, que ha trascendido de manera verbal a lo largo de los años, una niña que constantemente desobedecía a su madre se convirtió en piedra, luego de que ésta le profirió una maldición al decirle que eso le sucedería si continuaba desobedeciendo y con su mal comportamiento. Se cuenta que un día, paseando por el Panteón Hidalgo, la madre le prohibió a la hija correr hacia la capilla, orden que al instante y por costumbre fue desobedecida por la pequeña, quien al recibir nuevamente las palabras en advertencia de la madre, poco a poco mientras corría, se fue convirtiendo en el petrio mineral. Lo cierto es que al costado derecho de la capilla de Nuestra Señora del Refugio, se mantiene sin una fecha establecida de origen, una piedra de casi un metro de diámetro, con dibujos circulares que la hacen parecer un petrograbado u objeto funerario, al que los trabajadores del lugar le impusieron con letras metálicas la palabra madre, en alusión al mito. Otra versión refiere que una familia de peregrinos que viajaba hacia Talpa, llevaban varios días de camino cuando la madre empezó a renegar y a vociferar contra la promesa y sobre la Virgen de Talpa, por lo que mientras renegaba se convertía en piedra. Dicha historia data de 1951 y se dice que sus familiares intentaron llevar la piedra al santuario de Talpa, para que con favores de sus creencias se convirtiera de nuevo en humana, pero no la pudieron mover y la dejaron al lado de la capilla del panteón de Hidalgo en Tepic. La playa de los muertos. Se trata de una playa al lado de un cementerio conocida en la región como la playa de los muertos, en Sayulita, Pueblo Mágico. Para llegar ahí hay que cruzar un panteón lleno de lápidas con calaveras y tablas de surf encima a manera de floreros, algo realmente fuera de lo común. El acceso es libre al público y hay quien lo atraviesa a pie, en cuatrimoto, carrito de golf o a caballo, para encontrarse con una especie de paraíso, tal es la belleza de aquel lugar. Al terminar de cruzar el panteón, el visitante se encuentra con un espacio amplio, con palmeras que brindan sombra, arena limpia y el oleaje tranquilo del mar. Es una playa virgen exclusiva para los que gustan del silencio y la soledad y que por sus características tan particulares, excéntricas y algo misteriosas, se ha convertido en toda una leyenda. Y bien amigos, pues estas fueron algunas de las leyendas más sonadas del estado de Nayarit. Y si les gustó el vídeo, nos apoyen con su poderoso like, su suscripción y comentarios, compartiéndolo con sus amigos y sumándose a nuestras otras redes sociales. También los invito a que participen en el grupo de Telegram, donde estamos compartiendo bastante contenido y relatos que se nos van presentando. Yo les agradezco como siempre por haberse quedado hasta el final de la narración. Espero verlos pronto y buenas noches.